Simón procedía de una antigua e importante familia ateniense, pierde a sus padres a una edad muy temprana con el resultado de que su educación es descuidada, su padre había sido multado con 50 talentos tras ser acusado de traición por el estado ateniense y como milciades dejó esa deuda Simón fue obligado a pagar la multa así que Carlias un acaudalado ateniense se ofreció a casarse con el pinice para saldar la deuda impagada que Simón había heredado de la multa impuesta a milciades, como Simón no dio su aceptación en calidad de tutor de su hermana ella se opuso a la decisión de su hermano ya que el impago de la multa supondría irremisiblemente el ingreso de éste en prisión por tanto se vino a casarse con Carlias con la condición de que pagara la deuda más tarde Simón se casa con la nieta de Megacles miembro de la familia Almeónidas y sus primeros hijos fueron gemelos llamados Lacedemonio Eleo y su tercer hijo fue Tesalo después Simón se distingue en la segunda guerra médica tras lo cual es elegido almirante se hace famoso por su amabilidad lidera con éxito a los atenienses en varias campañas en lugares importantes como Tracia y Esiro y en Esiro incluso encuentra los restos del mítico héroe ateniense Teseo y los lleva a Atenas a medida que Simón se hace rico utiliza su dinero para ayudar a los demás tanto como puede a diferencia de la mayoría de las figuras públicas de su tiempo Simón nunca utilizó fondos públicos para enriquecerse además fortalece la alianza griega contra los persas y dirige varias campañas exitosas finalmente obliga al rey persa a firmar un tratado que le impide acercarse demasiado a Grecia la campaña de Simón trae una enorme cantidad de riqueza Atenas esta riqueza a su vez financia importantes proyectos para la construcción de la misma ciudad de Atenas algunos atenienses se vuelven celosos o resentidos con él sus inclinaciones pro espartanas en particular lo hacen cada vez más impopular especialmente a medida que aumentan las tensiones entre Esparta y Atenas en un episodio humillante Simón lidera una fuerza ateniense para ayudar a los espartanos a sofocar un levantamiento de sus súbditos llamados los hilotas sin embargo tan pronto como llegan los atenienses los espartanos los acusan de traición y los expulsan este episodio daña gravemente la relación de Atenas con los espartanos y los lleva a condenar al ostracismo al pro espartano Simón poco tiempo después pudo negociar en nombre de Atenas una tregua de cinco años con los espartanos más tarde obtuvo el apoyo de Pericles y navegó hacia Chipre con 200 trirremes de la liga de Delos desde allí envió 60 barcos para ayudar a la revuelta egipcia de Inaros luego para ganarse la lealtad hacia Atenas Simón demostró intentar ayudar en la batalla contra los espartanos en Tanagra gracias a sus numerosas victorias militares y el dinero obtenido a través de la liga de Delos Simón financió numerosos proyectos de construcción él ordenó la ampliación de la acrópolis fortificando y ampliando las murallas alrededor de la ciudad la construcción de las vías públicas la creación de jardines públicos y la construcción de numerosos edificios públicos aunque experimenta varios malos augurios Simón decide zarpar y muere antes de llegar a su destino su cuerpo es llevado de regreso a Atenas y enterrado con honores su éxito y su influencia dura era se debieron a sus logros militares y a su política exterior basada a esta última en dos principios la resistencia continua a la agresión persa y el reconocimiento de que Atenas debía ser la potencia marítima dominante en toda Grecia y Esparta la potencia terrestre dominante el primer principio ayudó a garantizar que la agresión militar persa directa contra Grecia hubiera terminado esencialmente el segundo probablemente retrasó significativamente el estallido de la guerra del Peloponeso 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 de la guerra del Peloponeso